Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Proverbios capítulo 11 versículo 25 dice El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado Aquí encontramos otro versículo que nos habla sobre la generosidad del corazón Aquellos que han sido bendecidos Porque hay gente que ha sido bendecida como cada uno de nosotros Bendecidas en el aspecto espiritual que podemos bendecir a otros Bendecidos a través en el aspecto familiar que podemos bendecir a otros Bendecidos en el aspecto económico que también podemos bendecir a otros La palabra del Señor dice que el alma generosa será prosperada A veces tenemos que extender nuestra mano para ayudar a alguien que lo necesita A veces tenemos que colocar de nuestra propia voluntad y de nuestros propios recursos Para darle alegría a una familia, a un alma que necesite una palabra de bendición Recuerde, el que saciare también será saciado Recuerde que es una ley de la palabra del Señor Da y se os dará, si yo doy Dios me da, si yo doy Dios me bendice, si usted da Dios le prospera Que Dios nos ayude a dar con el corazón y sin esperar nada a cambio Dios le bendiga Este es el versículo del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!